Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Este es un nuevo vídeo en el que aprenderemos a reprogramar nuestra mente subconsciente a través de frases motivadoras. Nuestro subconsciente es una poderosa herramienta que puede influir en nuestra forma de pensar, actuar y sentir. A través de la repetición de frases positivas y motivadoras podemos cambiar patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos por creencias empoderadoras. En este vídeo te enseñaré cómo utilizar estas frases para reprogramar tu mente y alcanzar tus metas y sueños. Te recomiendo que escuches estas afirmaciones justo antes de dormir o en el momento en que despiertas, ya que en esos momentos la mente consciente está dormida y la reprogramación de la mente subconsciente se hace más sencilla. Y para que la reprogramación sea verdaderamente efectiva, te recomiendo realizarla todos los días durante un mínimo de 21 días. Prepárate para transformar tu vida y alcanzar todo tu potencial. Comencemos. La abundancia es un estado de la mente que se manifiesta en la realidad. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Cada pensamiento tiene el poder de crear una nueva realidad. La vibración de la gratitud atrae más cosas por las que estar agradecido. Cuando te enfocas en lo que quieres, atraes más de eso hacia ti. La felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento. El perdón libera espacio en tu mente y corazón para recibir más amor. La confianza en ti mismo es la clave para conseguir todo lo que deseas. El poder de la visualización es la clave para manifestar tus deseos. La abundancia no es una cuestión de suerte, sino de elección y creencia. Para ser saludable, debes creer en la capacidad de tu cuerpo para sanarse a sí mismo. El amor propio es el fundamento de todas las relaciones que tengas en tu vida. La gratitud es la llave que abre la puerta a la abundancia. Cuando te amas a ti mismo, atraes a personas que te aman tal como eres. La fe en ti mismo es la semilla que da origen a grandes logros. El poder de la mente es ilimitado si crees en él. La abundancia es un estado natural del universo. Solo debes sintonizarte con él. La salud es el resultado de cuidar tu cuerpo, mente y espíritu con amor. El amor es la fuerza que une a toda la creación. El éxito es el resultado de creer en ti mismo y en tus capacidades. La gratitud es el imán que atrae más cosas por las que estar agradecido. La perseverancia es la clave para lograr tus metas más ambiciosas. La clave para una vida plena es alinearte con tus deseos más profundos. La abundancia fluye hacia aquellos que confían en la abundancia del universo. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la energía que nutre y da vida a todo en este universo. La abundancia es ilimitada, solo debes abrirte a recibirla. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con tu verdadero ser. El perdón es el acto más poderoso que puedes hacer por ti mismo y por los demás. La confianza en ti mismo es la clave para manifestar tus sueños más grandes. La visualización creativa es la herramienta que te permite materializar tus deseos. La gratitud es la llave que abre la puerta a la plenitud en tu vida. El amor propio es la base de todas las relaciones que tienes en tu vida. La abundancia es un estado mental que puedes cultivar con práctica y dedicación. La salud es la manifestación externa de un equilibrio interno. El amor es la fuerza que mueve el universo. Cada pensamiento que tienes crea una nueva realidad para ti. La vibración de la gratitud te conecta con la fuente de todas las bendiciones. Enfócate en lo que deseas y atrae más de eso hacia ti. La felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento. El perdón te libera de la carga del pasado y te abre a nuevas posibilidades. La confianza en ti mismo atrae a otras personas que confían en ti también. La visualización es una herramienta poderosa para manifestar tus sueños. La gratitud te conecta con la abundancia del universo. El amor propio es la base de toda felicidad en tu vida. La fe en ti mismo te da la fuerza para superar cualquier obstáculo. La abundancia es una elección que puedes hacer en cada momento. La salud es el resultado de cuidarte a ti mismo con amor y respeto. El amor es la energía más poderosa que existe en el universo. La abundancia es una frecuencia a la que puedes sintonizar tu mente. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo transforma y lo renueva. La gratitud es el camino hacia la plenitud en la vida. La confianza en ti mismo es la clave para lograr cualquier meta que te propongas. La visualización es la herramienta que te permite crear tu realidad deseada. La felicidad es el resultado de vivir en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. El perdón es el acto más liberador que puedes hacer por ti mismo. La fe en ti mismo te da la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presente. La abundancia es el resultado de creer en la infinita prosperidad del universo. La salud es el regalo más preciado que puedes tener en la vida. El amor es la fuerza que da sentido a todo lo que hacemos en este mundo. La gratitud es la llave que abre la puerta a nuevas posibilidades en tu vida. La confianza en ti mismo te guía en el camino hacia tus sueños más grandes. La visualización es la herramienta que te permite materializar tus deseos más profundos. La felicidad es el fruto de una mente y un corazón en paz. El perdón te libera de cualquier atadura emocional que te impida avanzar. La fe en ti mismo es el motor que impulsa tu vida hacia el éxito. La abundancia es el resultado de vivir en armonía con el universo. La salud es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo cambia y lo renueva. La gratitud es la semilla que da lugar a la abundancia en tu vida. La confianza en ti mismo te permite lograr todo lo que te propongas. La visualización creativa es la puerta hacia la manifestación de tus deseos. La felicidad es una elección que depende de ti y de nadie más. El perdón es el acto más valiente que puedes hacer por ti mismo. La fe en ti mismo es la clave para superar cualquier obstáculo que se presente. La abundancia es la norma del universo. Solo debemos alinearnos con ella. La salud es la manifestación externa de un equilibrio interno y emocional. El amor es la fuerza que nos une a todos en un solo corazón. La gratitud es la clave que abre la puerta a todas las bendiciones del universo. La confianza en ti mismo es la base para alcanzar tus metas más ambiciosas. La visualización creativa es la herramienta que te permite crear tu realidad ideal. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con tu ser más profundo. El perdón es el acto que te libera de cualquier carga emocional del pasado. La fe en ti mismo te da la fortaleza para lograr cualquier objetivo que te propongas. La abundancia es la vibración que atrae a ti todas las cosas buenas de la vida. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza que lo cambia todo y lo renueva constantemente. La gratitud es la llave que abre la puerta a una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo te lleva a conquistar tus sueños más grandes. La visualización creativa es la herramienta que te permite manifestar tus sueños. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con tus valores más profundos. El perdón es la vía que te libera de las ataduras del pasado y te abre a nuevas posibilidades. La fe en ti mismo es la base de toda gran hazaña que te propongas lograr. La abundancia es un estado mental que puedes crear con tus pensamientos y emociones. La salud es el reflejo de un equilibrio interno y externo en tu vida. El amor es la fuerza que todo lo mueve en este universo. La gratitud es la semilla que crece y da frutos de abundancia en tu vida. La confianza en ti mismo es la clave para alcanzar el éxito en cualquier campo de tu vida. La visualización creativa es el medio que te permite materializar tus sueños más anhelados. La felicidad es la elección que haces cada día al despertar. El perdón te libera de las cadenas del pasado y te permite vivir en el presente con plenitud. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. La abundancia es el fruto de creer en la prosperidad infinita del universo. La salud es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la energía que une a todos los seres en un solo corazón. La gratitud es la llave que abre la puerta a la plenitud en tu vida. La confianza en ti mismo es la base sobre la que se edifican tus sueños. La visualización creativa es la herramienta que te permite construir tu realidad deseada. La felicidad es el estado natural de un corazón en paz consigo mismo y con el mundo. El perdón es el acto de amor más poderoso que puede realizar un ser humano. La fe en ti mismo es el motor que te lleva a superar los obstáculos y alcanzar tus metas. La abundancia es la frecuencia en la que debes sintonizarte para atraer todo lo que deseas. La salud es el resultado de cuidar tu cuerpo, mente y alma con amor y respeto. El amor es la fuerza que todo lo transforma y lo renueva constantemente. La gratitud es la semilla que plantas para cosechar una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que construyes tu vida. La felicidad es la elección que haces cada día al despertar y enfrentar la vida con alegría. El perdón es el puente que te lleva de la oscuridad al amor y la luz. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a seguir adelante cuando el camino se torna difícil. La abundancia es la creencia en la infinita prosperidad del universo y en tu derecho a ella. La salud es el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo une y conecta en un solo ser. La gratitud es la llave que abre la puerta a la plenitud y a la alegría en tu vida. La confianza en ti mismo es el motor que te mantiene en movimiento hacia tus metas. La felicidad es la meta que todos buscamos y que habita en nuestro interior. El perdón es el acto más liberador que puedes realizar por ti mismo y por los demás. La fe en ti mismo es la fuerza que te lleva a superar los retos y dificultades de la vida. La abundancia es la vibración en la que debes sintonizarte para traer todo lo bueno a tu vida. La salud es el reflejo de un equilibrio interno y externo en tu ser. El amor es la energía que te mantiene conectado con el universo y con todos los seres. La gratitud es la actitud que te permite ver la belleza y la alegría en todo lo que te rodea. La confianza en ti mismo es la clave para alcanzar todo aquello que te propongas en la vida. La felicidad es la elección que tomas cada día al despertar y decidir cómo vivir tu vida. El perdón es la llave que abre la puerta a la sanación y la liberación del pasado. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a seguir adelante cuando todo parece oscuro. La abundancia es la creencia en la infinita prosperidad del universo y en tu derecho a ella. La salud es el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo crea y todo lo transforma en amor. La gratitud es la semilla que plantas para cosechar una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La felicidad es la elección que haces cada día al despertar y decidir cómo afrontar la vida. El perdón es el acto de amor más poderoso que puedes realizar por ti mismo y por los demás. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a superar las adversidades y lograr tus metas. La abundancia es la creencia en la infinita prosperidad del universo y en tu derecho a ella. La salud es el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo transforma y lo renueva constantemente. La gratitud es la semilla que plantas para cosechar una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La abundancia es un estado de la mente que se manifiesta en la realidad. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Cada pensamiento tiene el poder de crear una nueva realidad. La vibración de la gratitud atrae más cosas por las que estar agradecido. Cuando te enfocas en lo que quieres atraes más de eso hacia ti. La felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento. El perdón libera espacio en tu mente y corazón para recibir más amor. La confianza en ti mismo es la clave para conseguir todo lo que deseas. El poder de la visualización es la clave para manifestar tus deseos. La abundancia no es una cuestión de suerte, sino de elección y creencia. Para ser saludable debes creer en la capacidad de tu cuerpo para sanarse a sí mismo. El amor propio es el fundamento de todas las relaciones que tengas en tu vida. La gratitud es la llave que abre la puerta a la abundancia. Cuando te amas a ti mismo atraes a personas que te aman tal como eres. La fe en ti mismo es la semilla que da origen a grandes logros. El poder de la mente es ilimitado si crees en él. La abundancia es un estado natural del universo. Solo debes sintonizarte con él. La salud es el resultado de cuidar tu cuerpo, mente y espíritu con amor. El amor es la fuerza que une a toda la creación. El éxito es el resultado de creer en ti mismo y en tus capacidades. La gratitud es el imán que atrae más cosas por las que estar agradecido. La perseverancia es la clave para lograr tus metas más ambiciosas. La clave para una vida plena es alinearte con tus deseos más profundos. La abundancia fluye hacia aquellos que confían en la abundancia del universo. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la energía que nutre y da vida a todo en este universo. La abundancia es ilimitada, solo debes abrirte a recibirla. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con tu verdadero ser. El perdón es el acto más poderoso que puedes hacer por ti mismo y por los demás. La confianza en ti mismo es la clave para manifestar tus sueños más grandes. La visualización creativa es la herramienta que te permite materializar tus deseos. La gratitud es la llave que abre la puerta a la plenitud en tu vida. El amor propio es la base de todas las relaciones que tienes en tu vida. La abundancia es un estado mental que puedes cultivar con práctica y dedicación. La salud es la manifestación externa de un equilibrio interno. El amor es la fuerza que mueve el universo. Cada pensamiento que tienes crea una nueva realidad para ti. La vibración de la gratitud te conecta con la fuente de todas las bendiciones. Enfócate en lo que deseas y atrae más de eso hacia ti. La felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento. El perdón te libera de la carga del pasado y te abre a nuevas posibilidades. La confianza en ti mismo atrae a otras personas que confían en ti también. La visualización es una herramienta poderosa para manifestar tus sueños. La gratitud te conecta con la abundancia del universo. El amor propio es la base de toda felicidad en tu vida. La fe en ti mismo te da la fuerza para superar cualquier obstáculo. La abundancia es una elección que puedes hacer en cada momento. La salud es el resultado de cuidarte a ti mismo con amor y respeto. El amor es la energía más poderosa que existe en el universo. La abundancia es una frecuencia a la que puedes sintonizar tu mente. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo transforma y lo renueva. La gratitud es el camino hacia la plenitud en la vida. La confianza en ti mismo es la clave para lograr cualquier meta que te propongas. La visualización es la herramienta que te permite crear tu realidad deseada. La felicidad es el resultado de vivir en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. El perdón es el acto más liberador que puedes hacer por ti mismo. La fe en ti mismo te da la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presente. La abundancia es el resultado de creer en la infinita prosperidad del universo. La salud es el regalo más preciado que puedes tener en la vida. El amor es la fuerza que da sentido a todo lo que hacemos en este mundo. La gratitud es la llave que abre la puerta a nuevas posibilidades en tu vida. La confianza en ti mismo te guía en el camino hacia tus sueños más grandes. La visualización es la herramienta que te permite materializar tus deseos más profundos. La felicidad es el fruto de una mente y un corazón en paz. El perdón te libera de cualquier atadura emocional que te impida avanzar. La fe en ti mismo es el motor que impulsa tu vida hacia el éxito. La abundancia es el resultado de vivir en armonía con el universo. La salud es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo cambia y lo renueva. La gratitud es la semilla que da lugar a la abundancia en tu vida. La confianza en ti mismo te permite lograr todo lo que te propongas. La visualización creativa es la puerta hacia la manifestación de tus deseos. La felicidad es una elección que depende de ti y de nadie más. El perdón es el acto más valiente que puedes hacer por ti mismo. La fe en ti mismo es la clave para superar cualquier obstáculo que se presente. La abundancia es la norma del universo. Solo debemos alinearnos con ella. La salud es la manifestación externa de un equilibrio interno y emocional. El amor es la fuerza que nos une a todos en un solo corazón. La gratitud es la clave que abre la puerta a todas las bendiciones del universo. La confianza en ti mismo es la base para alcanzar tus metas más ambiciosas. La visualización creativa es la herramienta que te permite crear tu realidad ideal. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con tu ser más profundo. El perdón es el acto que te libera de cualquier carga emocional del pasado. La fe en ti mismo te da la fortaleza para lograr cualquier objetivo que te propongas. La abundancia es la vibración que atrae a ti todas las cosas buenas de la vida. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza que lo cambia todo y lo renueva constantemente. La gratitud es la llave que abre la puerta a una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo te lleva a conquistar tus sueños más grandes. La visualización creativa es la herramienta que te permite manifestar tus sueños. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con tus valores más profundos. El perdón es la vía que te libera de las ataduras del pasado y te abre a nuevas posibilidades. La fe en ti mismo es la base de toda gran hazaña que te propongas lograr. La abundancia es un estado mental que puedes crear con tus pensamientos y emociones. La salud es el reflejo de un equilibrio interno y externo en tu vida. El amor es la fuerza que todo lo mueve en este universo. La gratitud es la semilla que crece y da frutos de abundancia en tu vida. La confianza en ti mismo es la clave para alcanzar el éxito en cualquier campo de tu vida. La visualización creativa es el medio que te permite materializar tus sueños más anhelados. La felicidad es la elección que haces cada día al despertar. El perdón te libera de las cadenas del pasado y te permite vivir en el presente con plenitud. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. La abundancia es el fruto de creer en la prosperidad infinita del universo. La salud es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la energía que une a todos los seres en un solo corazón. La gratitud es la llave que abre la puerta a la plenitud en tu vida. La confianza en ti mismo es la base sobre la que se edifican tus sueños. La visualización creativa es la herramienta que te permite construir tu realidad deseada. La felicidad es el estado natural de un corazón en paz consigo mismo y con el mundo. El perdón es el acto de amor más poderoso que puede realizar un ser humano. La fe en ti mismo es el motor que te lleva a superar los obstáculos y alcanzar tus metas. La abundancia es la frecuencia en la que debes sintonizarte para atraer todo lo que deseas. La salud es el resultado de cuidar tu cuerpo, mente y alma con amor y respeto. El amor es la fuerza que todo lo transforma y lo renueva constantemente. La gratitud es la semilla que plantas para cosechar una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que construyes tu vida. La felicidad es la elección que haces cada día al despertar y enfrentar la vida con alegría. El perdón es el puente que te lleva de la oscuridad al amor y la luz. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a seguir adelante cuando el camino se torna difícil. La abundancia es la creencia en la infinita prosperidad del universo y en tu derecho a ella. La salud es el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo une y conecta en un solo ser. La gratitud es la llave que abre la puerta a la plenitud y a la alegría en tu vida. La confianza en ti mismo es el motor que te mantiene en movimiento hacia tus metas. La felicidad es la meta que todos buscamos y que habita en nuestro interior. El perdón es el acto más liberador que puedes realizar por ti mismo y por los demás. La fe en ti mismo es la fuerza que te lleva a superar los retos y dificultades de la vida. La abundancia es la vibración en la que debes sintonizarte para traer todo lo bueno a tu vida. La salud es el reflejo de un equilibrio interno y externo en tu ser. El amor es la energía que te mantiene conectado con el universo y con todos los seres. La gratitud es la actitud que te permite ver la belleza y la alegría en todo lo que te rodea. La confianza en ti mismo es la clave para alcanzar todo aquello que te propongas en la vida. La felicidad es la elección que tomas cada día al despertar y decidir cómo vivir tu vida. El perdón es la llave que abre la puerta a la sanación y la liberación del pasado. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a seguir adelante cuando todo parece oscuro. La abundancia es la creencia en la infinita prosperidad del universo y en tu derecho a ella. La salud es el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo crea y todo lo transforma en amor. La gratitud es la semilla que plantas para cosechar una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La felicidad es la elección que haces cada día al despertar y decidir cómo afrontar la vida. El perdón es el acto de amor más poderoso que puedes realizar por ti mismo y por los demás. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a superar las adversidades y lograr tus metas. La abundancia es la creencia en la infinita prosperidad del universo y en tu derecho a ella. La salud es el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo transforma y lo renueva constantemente. La gratitud es la semilla que plantas para cosechar una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Cada pensamiento tiene el poder de crear una nueva realidad. La vibración de la gratitud atrae más cosas por las que estar agradecido. Cuando te enfocas en lo que quieres atraes más de eso hacia ti. La felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento. El perdón libera espacio en tu mente y corazón para recibir más amor. La confianza en ti mismo es la clave para conseguir todo lo que deseas. El poder de la visualización es la clave para manifestar tus deseos. La abundancia no es una cuestión de suerte, sino de elección y creencia. Para ser saludable debes creer en la capacidad de tu cuerpo para sanarse a sí mismo. El amor propio es el fundamento de todas las relaciones que tengas en tu vida. La gratitud es la llave que abre la puerta a la abundancia. Cuando te amas a ti mismo atraes a personas que te aman tal como eres. La fe en ti mismo es la semilla que da origen a grandes logros. El poder de la mente es ilimitado si crees en él. La abundancia es un estado natural del universo. Solo debes sintonizarte con él. La salud es el resultado de cuidar tu cuerpo, mente y espíritu con amor. El amor es la fuerza que une a toda la creación. El éxito es el resultado de creer en ti mismo y en tus capacidades. La gratitud es el imán que atrae más cosas por las que estar agradecido. La perseverancia es la clave para lograr tus metas más ambiciosas. La clave para una vida plena es alinearte con tus deseos más profundos. La abundancia fluye hacia aquellos que confían en la abundancia del universo. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la energía que nutre y da vida a todo en este universo. La abundancia es ilimitada, solo debes abrirte a recibirla. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con tu verdadero ser. El perdón es el acto más poderoso que puedes hacer por ti mismo y por los demás. La confianza en ti mismo es la clave para manifestar tus sueños más grandes. La visualización creativa es la herramienta que te permite materializar tus deseos. La gratitud es la llave que abre la puerta a la plenitud en tu vida. El amor propio es la base de todas las relaciones que tienes en tu vida. La abundancia es un estado mental que puedes cultivar con práctica y dedicación. La salud es la manifestación externa de un equilibrio interno. El amor es la fuerza que mueve el universo. Cada pensamiento que tienes crea una nueva realidad para ti. La vibración de la gratitud te conecta con la fuente de todas las relaciones. Enfócate en lo que deseas y atrae más de eso hacia ti. La felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento. El perdón te libera de la carga del pasado y te abre a nuevas posibilidades. La confianza en ti mismo atrae a otras personas que confían en ti también. La visualización es una herramienta poderosa para manifestar tus sueños. La gratitud te conecta con la abundancia del universo. El amor propio es la base de toda felicidad en tu vida. La fe en ti mismo te da la fuerza para superar cualquier obstáculo. La abundancia es una elección que puedes hacer en cada momento. La salud es el resultado de cuidarte a ti mismo con amor y respeto. El amor es la energía más poderosa que existe en el universo. La abundancia es una frecuencia a la que puedes sintonizar tu mente. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo transforma y lo renueva. La gratitud es el camino hacia la plenitud en la vida. La confianza en ti mismo es la clave para lograr cualquier meta que te propongas. La visualización es la herramienta que te permite crear tu realidad deseada. La felicidad es el resultado de vivir en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. El perdón es el acto más liberador que puedes hacer por ti mismo. La fe en ti mismo te da la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presente. La abundancia es el resultado de creer en la infinita prosperidad del universo. La salud es el regalo más preciado que puedes tener en la vida. El amor es la fuerza que da sentido a todo lo que hacemos en este mundo. La gratitud es la llave que abre la puerta a nuevas posibilidades en tu vida. La confianza en ti mismo te guía en el camino hacia tus sueños más grandes. La visualización es la herramienta que te permite materializar tus deseos más profundos. La felicidad es el fruto de una mente y un corazón en paz. El perdón te libera de cualquier atadura emocional que te impida avanzar. La fe en ti mismo es el motor que impulsa tu vida hacia el éxito. La abundancia es el resultado de vivir en armonía con el universo. La salud es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo cambia y lo renueva. La gratitud es la semilla que da lugar a la abundancia en tu vida. La confianza en ti mismo te permite lograr todo lo que te propongas. La visualización creativa es la puerta hacia la manifestación de tus deseos. La felicidad es una elección que depende de ti y de nadie más. El perdón es el acto más valiente que puedes hacer por ti mismo. La fe en ti mismo es la clave para superar cualquier obstáculo que se presente. La abundancia es la norma del universo. Solo debemos alinearnos con ella. La salud es la manifestación externa de un equilibrio interno y emocional. El amor es la fuerza que nos une a todos en un solo corazón. La gratitud es la clave que abre la puerta a todas las bendiciones del universo. La confianza en ti mismo es la base para alcanzar tus metas más ambiciosas. La visualización creativa es la herramienta que te permite crear tu realidad ideal. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con tu ser más profundo. El perdón es el acto que te libera de cualquier carga emocional del pasado. La fe en ti mismo te da la fortaleza para lograr cualquier objetivo que te propongas. La abundancia es la vibración que atrae a ti todas las cosas buenas de la vida. La salud es el equilibrio perfecto entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la fuerza que lo cambia todo y lo renueva constantemente. La gratitud es la llave que abre la puerta a una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo te lleva a conquistar tus sueños más grandes. La visualización creativa es la herramienta que te permite manifestar tus sueños. La felicidad es el resultado de vivir en armonía con tus valores más profundos. El perdón es la vía que te libera de las ataduras del pasado y te abre a nuevas posibilidades. La fe en ti mismo es la base de toda gran hazaña que te propongas lograr. La abundancia es un estado mental que puedes crear con tus pensamientos y emociones. La salud es el reflejo de un equilibrio interno y externo en tu vida. El amor es la fuerza que todo lo mueve en este universo. La gratitud es la semilla que crece y da frutos de abundancia en tu vida. La confianza en ti mismo es la clave para alcanzar el éxito en cualquier campo de tu vida. La visualización creativa es el medio que te permite materializar tus sueños más anhelados. La felicidad es la elección que haces cada día al despertar. El perdón te libera de las cadenas del pasado y te permite vivir en el presente con plenitud. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. La abundancia es el fruto de creer en la prosperidad infinita del universo. La salud es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. El amor es la energía que une a todos los seres en un solo corazón. La gratitud es la llave que abre la puerta a la plenitud en tu vida. La confianza en ti mismo es la base sobre la que se edifican tus sueños. La visualización creativa es la herramienta que te permite construir tu realidad deseada. La felicidad es el estado natural de un corazón en paz consigo mismo y con el mundo. El perdón es el acto de amor más poderoso que puede realizar un ser humano. La fe en ti mismo es el motor que te lleva a superar los obstáculos y alcanzar tus metas. La abundancia es la frecuencia en la que debes sintonizarte para atraer todo lo que deseas. La salud es el resultado de cuidar tu cuerpo, mente y alma con amor y respeto. El amor es la fuerza que todo lo transforma y lo renueva constantemente. La gratitud es la semilla que plantas para cosechar una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que construyes tu vida. La felicidad es la elección que haces cada día al despertar y enfrentar la vida con alegría. El perdón es el puente que te lleva de la oscuridad al amor y la luz. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a seguir adelante cuando el camino se torna difícil. La abundancia es la creencia en la infinita prosperidad del universo y en tu derecho a ella. La salud es el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo une y conecta en un solo ser. La gratitud es la llave que abre la puerta a la plenitud y a la alegría en tu vida. La confianza en ti mismo es el motor que te mantiene en movimiento hacia tus metas. La felicidad es la meta que todos buscamos y que habita en nuestro interior. El perdón es el acto más liberador que puedes realizar por ti mismo y por los demás. La fe en ti mismo es la fuerza que te lleva a superar los retos y dificultades de la vida. La abundancia es la vibración en la que debes sintonizarte para traer todo lo bueno a tu vida. La salud es el reflejo de un equilibrio interno y externo en tu ser. El amor es la energía que te mantiene conectado con el universo y con todos los seres. La gratitud es la actitud que te permite ver la belleza y la alegría en todo lo que te rodea. La confianza en ti mismo es la clave para alcanzar todo aquello que te propongas en la vida. La felicidad es la elección que tomas cada día al despertar y decidir cómo vivir tu vida. El perdón es la llave que abre la puerta a la sanación y la liberación del pasado. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a seguir adelante cuando todo parece oscuro. La abundancia es la creencia en la infinita prosperidad del universo y en tu derecho a ella. La salud es el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo crea y todo lo transforma en amor. La gratitud es la semilla que plantas para cosechar una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La felicidad es la elección que haces cada día al despertar y decidir cómo afrontar la vida. El perdón es el acto de amor más poderoso que puedes realizar por ti mismo y por los demás. La fe en ti mismo es la fuerza que te impulsa a superar las adversidades y lograr tus metas. La abundancia es la creencia en la infinita prosperidad del universo y en tu derecho a ella. La salud es el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. El amor es la fuerza que todo lo transforma y lo renueva constantemente. La gratitud es la semilla que plantas para cosechar una vida plena y feliz. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. La confianza en ti mismo es el cimiento sobre el que edificas tus sueños y metas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.